¡Arriba! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Dice! Viva Dios el cielo, vivamos con Dios Que luego nos cumplamos ante la tal lo que prometimos ¡Ay amor! Fue la bendición de la familia unida Que al pasar los años se supercure toda la vida ¡Dice! ¡Dice! Si tú me dejarás moriré de pena Me tira el tren, me tira el río, me corto las penas No se aporrecería, no se aporrecería, cariño Me colgo de un árbol, tomo veneno, me doy un tiro ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! Si tú me dejarás moriré de pena Me tira el tren, me tira el río Me corto las penas, no se aporrecería, perderte cariño Me colgo de un árbol, tomo veneno, me doy un tiro ¡Suscríbete! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Ten, grita, grita, grito! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Arriba aquí no! Y la luz del cielo, vivamos un año Que los dos cumplanos andelan con lo que prometimos Con la bendición de la familia unida Que el José Rosa nos extrema en toda la vida ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Si tú me dejaras! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No se por mi cariño, me voy a dejar de cariño Me polvo de un árbol, como veneno, me doy un tío Y la palma, la palma, la palma Y sube la maldita, arriba, 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 arriba ¡Muy bien! ¡Si tú me dejaras! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No se por mi cariño, me colgo de un avión Si tú me dejaras, moriré de pena Me tira en tren, me tira en tren, mi cuerpo en las penas No se por mi cariño, perderte cariño Te colgo de un árbol, como veneno, me doy un tío ¡Y dale la batería! ¡Y dale la batería! ¡En la gruta! ¡El señor! ¡Mafía! ¡Sanguita! ¡Si! ¡Si! ¡Las palmas, arriba! ¡Los plazos, arriba! ¡Los plazos, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Porque llegó, llegó! ¡El tema esperado por todos! ¡Llega el rivalito! ¡Y el baile! ¡El baile del gusano! ¡Súbe! ¡Súbe! ¡El baile del gusano! ¡Llega el gusano! ¡Y ahora les voy a enseñar! ¡Qué cosa? ¡Llega el gusano! ¡Llega el gusano! ¡Llega el gusano! ¡Pu! ¡Llega el gusano! ¡Arriba, arriba! Cómo se mata el gusano Se levanta las manos Haciendo el movimiento sensual Se mata así Muere el gusano muere El otro no se mata así Así, 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 así Muere el gusano muere Muere el gusano muere Muere el gusano muere Seguía por el avión, Juana José Otra junto, ¿no? Ah, le votó Ahora les voy a enseñar ¿Qué cosa? ¿Y qué se hace? Se levanta las manos Arriba, arriba Se levanta las manos Se levanta las manos Así, 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 así Se levanta las manos Ahora les voy a enseñar ¿Qué cosa? Se levanta las manos Se levanta las manos Así, 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 así Ay, ay, ya Ay, ya